Miles interiores Se frieron la portezuela Cambura Lady Salló lenta, ya va pica pica Se va a la punta, sonrisa Se le acomoda en el segundo En el tercer puesto va pasando por fuera Miss Del Mara Después viene acomodándose Clarita Dejaron el pote del 800 Miss Del Mara se fue a la punta En el segundo está pica pica En el tercer puesto viene avanzando Clarita con sonrisa En la parte interior trata de mover Cristi, 23-2 El tamborazo Miss Del Mara Mantiene un cuerpo afuera, viene a buscarlo Pica pica por la parte de afuera En el tercer puesto está Clarita Después sonrisa por la parte interior Trata de mover Cristi Entraron en la recta final Se paró afuera Va dominando la carrera En el segundo lugar Se le presenta adentro Cristi Y afuera está Clarita Adelante se defiende siempre Pica pica con dos cuerpos En el segundo lugar He disfrutado sonrisa y Cristi Tratando de llegarle Adelante se mantiene Pica pica con dos cuerpos La ganadora En el segundo lugar Afuera apareció siempre A Lucero Hubo allí Llevarse esa segunda posición Después de adentro quedó Cristi Con sonrisa Después llega el ejemplar Uno con Clarita En el último Llega la yegua Número Seis Arona No No ¡Gracias!